Bueno, he tenido que parar antes un poquito para echar agua, digo, gasolina con aceite y ahora los hilos, ya me queda prácticamente cuatro metros o tres que tendrá esto, tres uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez unos treinta metros por ahí falta un cuarto de hora para tomar el café y el pisco la vi, si os quiere pero qué chico más guapo tengo, madre mía